Saludamos a Estelita Portillo y a Florencia Espósito, que cumplen años el 11 de abril. Es tiempo de ver colecciones de moda, las disfrutamos. En pleno auge de la temporada otoñal, Rafinata pone a consideración de la platea del programa, opciones sport y de fiesta, a través de cuatro pasadas que se inician así, con este vestido corto de tendencias vintage, en textura de gamusa color champagne, que desfila Luna Bernardes, un diseño de líneas muy sencillas, que se realza con el accesorio de moda que ponemos en primer plano. ¿Qué le parece esta camisola de encaje de algodón que desfila Mabel Bernardes? Es un diseño de línea A, muy delicado y elegante, con estampas en relieve. El cuello y largo detalle ofrecen un perfecto efecto visual muy interesante. Se completa el conjunto con calza negra, con corte de pantalón y la cartera Animal Print. En imágenes, un vestido mini de crepe, en tonalidad rojo brillante, de mangas largas Oxford. Es un diseño que se impone en todas las colecciones, líneas bien vintage, al mejor estilo de los años 70. En la última pasada, la responsable del espacio de moda, desfila un espléndido espolverino, que regresa con una impronta muy especial. El que le mostramos es de microtool blanco, con bordados de flores al tono. Lleva debajo un vestido yaqui negro engomado. Como único accesorio de moda, una gargantilla dorada. Le recuerdo las formas de pago. Tres cuotas con todas las tarjetas de crédito, con débito 10% de descuento y de contado efectivo 20% de bonificación.